¡Viva el Clásico! ¿Qué le pareció? Partido malísimo. Desde lo futbolístico. ¿Y desde lo ético por lo que pasó? ¿Qué tiene para decir? Es clásico. Son profesionales y no tienen que hacer esas cosas. Pero bueno, se vive como un clásico. La verdad que eso está normal. Genera todo el fútbol, la violencia. La verdad que es un desastre total. No puede ir a la cancha porque por ahí la liga de rebote también. Mirándola del lado ese, ¿no? Mucha gente ha dejado de ir a la cancha por eso, ¿no? Claro. Inclusive, bueno, van criaturas y todo. Pero bueno, por ahí, ¿viste cómo es? Que las piñas, que andan a los tiros, las botellas. La verdad que sí, lo veo re inseguro. Es una imprudencia mortal de lo que me había pasado. Yo igual no lo vi mucho, pero bueno. Pero alguna vez, como siempre lo clásico, a veces, ¿viste? Al final se pone picante y siempre la gente, o sea que la gente son muy fanáticos de su club y a veces se termina así. Tienen condiciones de afirmar de que se trató de una puesta en escena para que la fiesta ilegal a todas luces pudiera continuar. Simplemente era acallar las voces de personas que ya estaban cansados de estas fiestas clandestinas. En la última de ellas, aún hubo disturbios, agresiones físicas, las calles cortadas, sonidos que estaban a un volumen, digamos, que afectaba a todas las personas que descansaban. Y esa situación, acrecentada por el número de gente que concurrió a la última fiesta, presionó para que el personal de control urbano estuviera en ese lugar. Por eso, porque creemos que se pagó soborno, es que no se clausuró, no se hizo todo lo que se debía hacer. Nada, estaba muy contento, no me esperaba esto. ¿Cuál es el mensaje que le podés dar a los chicos de tu edad? Nada, que nunca se rindan y que si pueden hacer lo posible que ayuden. ¿Tu familia qué te decía? ¿Cómo reaccionó? Nada, estaban todos llorando, todos contentos. ¿Cuál fue la reacción que tuviste cuando conversaste con la familia de estas niñitas? Nada, estaba, casi me pongo a llorar y la veía a la mamá y me acordaba de la nena y me ponía, casi me pongo a llorar. ¿Cuándo aprendiste a hacer las maniobras de RCP? Hace mucho, cuando tenía 6, 7 años. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te enseñó? Mi papá me enseñó. ¿Y pensaste que alguna vez le iba a desfixiar con una persona de verdad? No, nunca lo pensé, pero me tocó y lo tuve que hacer. El hecho fue en ruta 15, a la altura de lo que sería la calle número 52, la cual aún no está trazada. De la línea 202 de esta localidad, unos 20 metros hacia el lado de la balandra. El hecho aconteció aproximadamente alrededor de las, entre las 9 y 9 y 20 de la noche. Un accidente de tránsito que tuvo como protagonista a qué vehículos, a qué actores. El vehículo es de un porte grande, embestió una bicicleta, se dio a la fuga el conductor del vehículo. En el lugar, lamentablemente, fallece una persona de esta localidad muy querida. Bueno, posteriormente y alrededor de 48 horas después, se procedió a la aprehensión de la imputada, es una femenina de 35 años. Pero salía 8 y 10. ¿Y qué pasó? No sé, dicen que no sé, que se había roto un micro, no sé qué. ¿A dónde viajás? Vamos a Mar del Plata, sí. ¿Y vos elegís siempre esa playa o es esta vez? Sí, sí, me gusta Mar del Plata, vamos así todos los años. ¿Y por qué la elegís? Porque es linda, me gusta salir un poco, pero ahora esta vez pera no. Precios y demás, ¿cómo es Mar del Plata? Ahora dicen que está rebajando este segundo mes, digamos, este segundo mes. Dicen que estaba caro. Ahora dicen que está rebajando. Habrá que ver. Habrá que ver. Cuando lleguemos te digo... Eh, a San Clemente. San Clemente. ¿Dónde ahí o veranean ahí? No, vamos a veranear. Sí, tenemos mucha expectativa. Es una semana intensa que vamos a vivir de mucho rock. Esperamos a los Rolling Stones el 7, 10 y 13. Y al mismo tiempo estamos armando para los días intermedios más recitales, ¿no? Con bandas locales en la Plaza Moreno, en Isla Malvinas. Así que estamos expectantes. Pues tenemos expectativa de aproximadamente 200.000 personas en toda la semana, ¿no? Y sí, nos estamos preparando, tanto la hotelería como lo gastronómico. Está bastante esperando este momento. Estamos desarrollando una aplicación para los teléfonos, donde va a haber información para el turista de todo esto. Toman los servicios, llámese cajeros automáticos o estaciones de servicio. Digamos, la idea es que incluso vamos a agregar el tema del tránsito, si llegamos. La aplicación es fundamental para la comodidad del turista aquí veinti. Habían prendido fuego intencionalmente un sector de la biblioteca que da atrás y un depósito. Nosotros teníamos algunos materiales de construcción, como unos lavatorios para poner en los baños nuevos. Teníamos algunos trofeos. Ahí estaba también todo el sistema de desagüe de los baños que tenemos en el salón de arriba. Y bueno, todo eso quedó destruido. Hay que hacer todo el sistema de desagüe nuevo. Se perdieron algunos trofeos del club, algunos cuadros incluso que teníamos ahí también del fútbol infantil. Y bueno, en el sector del recinto donde están los vestuarios, en el vestuario local, ingresaron. Rompieron instalaciones eléctricas. El recinto también. Nunca vi un derrame durante tanto tiempo. O sea, hace un mes y medio que está saliendo. Cuando había tormentas, el caño explotaba, salía agua, pero se volvía a normalizar. Ahora hace un mes y medio que está saliendo agua. La gente que tiene que cruzar, los chicos, los autos que ensuciamos el garage con recibos cloacales. Sí, queda un olor tremendo aparte. Entonces, Apsa tenemos reclamos de varios vecinos con número de expedientes y todo, pero no pasa nada. Y como yo vi en el diario el aviso del domingo, mandé un WhatsApp para decirle justo cuando está el cartel indicador de la calle y el desborde. Es algo que hay que solucionarlo urgente. Es una máquina de un porte bastante importante que nos va a solucionar algunas obras que tenemos. Y que a veces con una topadora vieja que teníamos, que nos daba mucho dolor de cabeza, que costaba más arreglarla que estar invirtiendo y comprando una nueva de esta magnitud. La verdad que esta máquina, como se ve, es una máquina de alta generación, que tiene un porte bastante importante, que tiene un montón de cuestiones que favorecen tremendamente a lo que es la obra pública de la Municipalidad de Ensenada. O sea, esta máquina, sin ningún lugar a dudas, es cuatro veces mejor que la que teníamos. Tal vez el precio mismo de 4.800.000 pesos lo dice todo, ¿no? Pero también hemos comprado el carretón, no tan solo para esta máquina, para el resto de las máquinas que tenemos. Nosotros tenemos un carretón que, si bien lleva unas cuantas máquinas, no aguanta los portes de estas máquinas pesadas que está teniendo el municipio, que está adquiriendo el municipio en una inversión que estamos haciendo para todos los días ser más competitivos. A ver, queremos cada vez que la ciudad siga creciendo más. Y de hecho van a venir camiones nuevos, van a venir otras maquinarias nuevas también que han invertido. Inicio, lógicamente, ferroviario soy hace 32 años, pero anterior a eso estuve trabajando en la construcción. Estuve 10 años trabajando continuamente en la construcción. Tal vez así que uno aprendió el oficio, bueno, cuando se retiró mi padre me dejó el lugar a mí. Y por eso que diariamente vengo siempre acá, que para mí, esto es el cable a tierra para mí. Porque vos trabajás ¿cuántas horas en ferrocarriles? Ocho, ocho horas. ¿Qué parte? En La Plata, sí. Pero digamos, ¿en qué área? En el área es material remolcado. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo que sea frenado, tapicería, luces de los coches. Es el trabajo nuestro. Y antes de irte a trabajar, corres. Antes de ir a trabajar, tengo que venir a tomar mi remedio, que es este, el atletismo, que lo voy a llevar de por vida. Aunque sea gateando, pero lo voy a hacer, sí. Y eso hace que tengas muchos amigos y conocidos y que la gente cuando te cruza te vaya saludando, te vaya haciendo consultas. Sí, tal vez por mi manera de ser. Gracias. 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 Gracias.